hola a todos en este nuevo vídeo vamos a intentar hacer algo con esta bandeja que he comprado es del Ikea vale lo podéis comprar en cualquier tienda del Ikea y vamos a hacer algo vamos a intentar hacer algo diferente vale para ello voy a utilizar esta masilla de relieve que tiene de la marca Pebeol que para hacer cordones en color oro vamos a utilizar acrílicos yo voy a coger esta gama de color pero podéis coger la gama de color que queráis la marca que queráis vale esto yo uso este tipo de productos pero no tienen por qué ser esta marca en concreto ni estos colores en concreto vamos a utilizar la resina modelo art pro vale de resin pro que es más espesa y que como ustedes ya sabéis y me habéis visto muchos vídeos en la que yo suelo utilizar casi en todas mis mis creaciones con resina para ello vamos a utilizar vamos a coger o vamos a hacer o vamos a empezar a trazar los trazos de lo que queremos hacer con un lápiz cualquier lápiz normal y corriente si es verdad que lo ideal hubiese sido darle una mano de gesso o algo para que lo que es la la base que es de como plasticosa vale es una especie de madera que está plastificada por encima no sé cómo va a pintar los acrílicos y pintar a mujer muy bien o muy mal pero en principio la idea es pintar como si fuera trozos de geodas rotos vale es decir como si fueran trozos de geodas de distintos colores vamos a hacer una composición después esos trazos o esas uniones las vamos a hacer con el contorno de color oro para darle un toque de relieve y un toque de terminación en oro aunque lo podemos terminar también aplicándole una capita de pan de oro con con el mistión que se llama que es el pegamento para pegar el pan de oro ya veremos sobre la marcha como sabéis yo suelo hacer las cosas sobre la marcha ya veré si le he hecho esto o le he hecho el pan de oro porque porque si le he hecho este cordón el problema que tengo con hacer un volumen y más en esta superficie tan grande es que contra más grosor yo le dé a la parte alta del producto más cantidad de resina voy a tener que echar para que él me lo cubra todo vale con lo cual lo mismo esto lo dejo para otro vídeo que lo compré ayer y todavía no lo estrenado pero lo que lo utilizo para otro vídeo que no necesite tanta cantidad de resina como voy a necesitar para cubrir esto un lápiz y vamos a hacer formas vale no preocuparos por el tipo de forma que hagáis bueno contra más os preocupéis más lo hagáis más bonito quedará pero que yo no me preocupo como veréis vale yo voy a hacer formas diferentes voy a ir haciendo formas así no hacen falta que sea muy pequeña porque contra más pequeñas más vamos a tener que hacer después de pintar vale hacer cosas un poquito más grandes piezas más concéntrica o más abierto porque si hacemos muchas pequeñitas vamos a tener que hacer después más empalme vale hasta que no lo veáis terminado no vaya a saber la idea pero no es algo que yo suelo hacer pero lo he visto y me ha gustado algún otro compañero que ha hecho ese tipo de cosas sobre un cuadro y tenía ganas de hacerlo sobre algo lo voy a hacer sobre esta bandeja vale así mismo no hace falta mucho más vale así lo voy a dejar no me voy a comer mucho el coco una vez que tenemos esto vamos a coger un platito como siempre de plástico para poder para poder lo que es echarle el acrílico y vamos a coger y vamos a empezar con una como ya tenemos la base de blanco vale aunque siempre es bueno utilizar algún tipo de blanco yo voy a utilizar dos blancos uno es el blanco titanio y otro el blanco sin la diferencia entre el titanio del zinc en la siguiente el blanco titanio es más puro es más opaco y el blanco zinc es más traslúcido para según lo que queramos hacer nos interesará usar el zinc uno utilizará usar el blanco titanio vale yo voy a echar solo un poquito de cada uno uno en cada lado para saber cuál es uno y cuál es otro y voy a echar los distintos colores que elegido como digo podéis utilizar los colores que os venga la gana vale son colores tierra colores arena colores muy suaves no quiero que resarte mucho y después el que va a diferenciar o el toque que le va a dar el color diferente serían estos dos colores más turquesas vale un azul estos son metalizados es la primera vez que los voy a usar los he comprado y no le he dado ningún uso con lo cual vamos a hacer algo con ellos en esta mesa uno más azul más oscuro y otro más claro vale una vez que tenemos esto pues varios pinceles tenemos que tener varios pinceles y un papelito para limpiar lo que es el producto que vayamos a ir limpiando vamos a empezar por ejemplo con un blanco más opaco no preocuparos mucho de cómo va quedando de si queda perfecto si se ve alguna beta porque se trata de que tiene que tener algún tipo de cambio de color es decir la geoda no es completamente perfecta vale tiene líneas más oscuras más claras pues es la idea hacer trazos desde más claro más oscuro vamos a ir metiendo tonos no tenemos por qué meter siempre los mismos tonos vale después los trazos que hemos hecho con él con el lápiz también lo podemos modificar con lo cual no preocuparos por hacer algo intentando seguir siempre el patrón de lo que es el trazo que hemos hecho con el lápiz porque no tiene por qué vale no tiene por qué ser exactamente por donde hemos hecho el trazo podemos modificarlo sobre la marcha porque después la terminación la va a dar el color oro que le vamos a dar de delimitación entre uno y otro como siempre yo siempre lo voy haciendo muy rápido ustedes podría hacerlo más lentito pero yo en principio lo hago rápido porque es que no tengo tiempo físico para entretenerme mucho en hacer este tipo de cosas para el vídeo vale vamos a echar por ejemplo un toque aquí así y vamos a mezclar aquí por ejemplo podemos esperar también a que esté completamente seco antes de echar una siguiente un siguiente color pero como yo siempre voy corriendo lo hago sobre la marcha si vemos que nos hemos colado que hemos manchado la zona pues podemos darle con un palito de los oídos vale desde aquí desde donde yo estoy pintando que no veo nada no sé exactamente si estoy manchando no estoy manchando después lo quitaré pero vamos no preocuparos que eso se puede quitar vamos a continuar con otra vamos a ir intercalando entre un una pieza y otra para que se vaya secando una antes de empezar a manchar la otra capa como veis nunca termino de de limpiar bien los pinceles porque me da exactamente igual porque esos tonos que estoy utilizando son los mismos tonos que va a tener toda la la bandeja con lo cual me da igual que quede un toque de azul por un lado o un toque de turquesa un toque de blanco me da exactamente igual voy mezclando tonos no me voy comiendo mucho el coco voy haciendo delimitaciones pero la idea es que quede lo más suave posible voy a hacer algo simple no me gusta hacer algo muy recargado para esto porque ya va a estar con muchas delimitaciones y lo recargo mucho va a quedar demasiado pesado para mi gusto como veis si me salgo me da exactamente igual porque la última capa en la que va a delimitar es decir lo que yo marque por aquí es lo que yo voy a marcar después con el color oro vamos a marcar por ejemplo una línea más oscura podemos coger pinceles también estoy pintándolo todo con un pincel muy muy vasto muy ancho vale lo ideal sería poder coger pincel un poquito más pequeño aunque el problema que tiene coger pinceles muy pequeño es que cuando cogemos el pincel muy pequeño empezamos a meter detalles muy chicos y los detalles se deben de dejar para el final primero hay que hacer todo el trabajo con pinceles grandes pinceles que son bastos y ya después lo que son las delimitaciones la podremos hacer con pinceles más suaves vamos pintando así yo voy a hacer una mezcla con muy poco muy poca cantidad de colores si vemos prácticamente blanco los turquesa y tres ocres vale en un momento dado estaría bien meter un tierra que de hecho creo que lo meteré vale aunque no lo meta yo ahora aquí pero seguramente meta un tierra que sea parecido al color de la madera para que tenga un tono que siempre sea parecido al de la madera vale pues la idea es hacer exactamente esto con todo vale es decir y haciendo formas distintas formas como para que parezcan geodas no tiene por qué ser exacto pero que parezcan geodas van a ser como geodas rotas y la vamos a unir después con un hilo conductor que va a ser un hilo de color oro que seguramente voy a utilizar el pan de oro vamos a meterle un pan de oro pegado os voy a mostrar cómo pegarlo que es muy fácil y la verdad que se puede hacer cosas muy chicas con el efecto del pan de oro bueno más o menos es la misma idea que antes simplemente que vamos a hacer trazos con los mismos colores no me voy a salir de esos colores para que tenga todo más o menos la misma armonía vale voy a seguir haciendo esto voy a seguir haciendo lo que es los distintos colores para no hacerlo todo porque aquí hay un montón de me puedo pegar media hora haciendo las geodas estas vale voy a crear todo lo que es el contorno de estas geodas que estoy pintando y una vez que tenga todas las geodas os muestro cómo ha quedado y seguimos con el vídeo ya tenemos completamente pintada lo que es la superficie o la base o la parte de abajo de la bandeja le he puesto un poquito de celo alrededor vale un poquito de celo simplemente para que no me manche los laterales porque lo he hecho súper rápido como veis no está muy perfecta la geoda ni muchísimo menos pero bueno eso ya es cuestión de echarle horas vale yo no tengo horas para poderme a pintar una por una perfecta que quede perfecto lo he hecho con el pincel ancho que habéis visto con lo cual es imposible hacer líneas más finas pero era sólo para que tengáis la idea y para que sepáis la forma de hacerlo ya después la perfección la ponéis ustedes echándole o dedicándole más horas siempre que hago un proyecto nunca es como empieza sino como acaba vale no tiene nada que ver cómo vamos a empezar un proyecto como lo acabamos a esto se le puede echar todas las horas que queramos yo no las tengo entonces siempre estoy un poquito corriendo vamos a darle una mano porque si es verdad que le vamos a echar le vamos a poner pan de oro o lo vamos a poner con el rotulador de este tipo de oro vale de este de la marca posca son indelebles son muy buenos pero no sé si lo voy a pintar con esto o simplemente le voy a poner un poquito de pan de oro vale que le podemos meter el pan de oro con un poquito de mistión ahora mismo aquí está el pan de oro el pan de oro que tengo es en escama con lo cual es un poquito más coñazo pegarlo pero bueno vamos a ir habiéndolo sobre la sobre la marcha voy a coger el rotulador para delimitar otra vez las geodas que hemos hecho al principio porque no tiene nada que ver lo que está ahora mismo esto con las líneas que hicimos al principio entonces ahora lo que voy a hacer es hacer un trazo con todo lo que es el borde de la vamos a poner esto que esto es nuevo este producto es nuevo vamos a cogerlo por ejemplo en un papelito esto esto es nuevo y hay que bombear lo para que salga la tinta para que salga la tinta una vez que ya tenemos lo que es la tinta pues vamos a delimitar las uniones de la geoda para hacer un premarco que ese premarco el que vamos a meter o ya veremos si queda bonito con el rotulador lo dejo con el rotulador si no pues le metemos el pan de oro vale vamos a ir haciendo lo que son las delimitaciones de las distintas capas de las distintas geodas por ahí está por ejemplo por aquí se verá que no creo que no está ni terminado de secar bien lo que es el el acrílico con el que pintado pero bueno más o menos creo que podremos hacer más o menos la idea con estas líneas después lo que nos vamos a guiar para poder aplicar el pan de oro vale para saber más o menos por donde tenemos que pintar porque el mistión que es el producto que se echa para poder pintar o para poder echar encima lo que es el pan de oro es de color transparente no se va a ver dónde lo voy a aplicar el pan de oro es de color transparente no se va a ver dónde lo voy a aplicar el pan de oro lo voy a aplicar el pan de oro es de color transparente no se va aplicando con el pincel por eso me gusta hacer un premarco quiero un poco más rato a t a a a a a m a a a a ¡Suscríbete! Estos rotuladores van muy bien, son indelebles, son caros, pero bueno, como todo lo caro normalmente es bueno. Hay colores por ahí de marcas que son muy baratas pero que después le echamos resina y se desprende, se funde y se quedan bastante feos. Este tipo de rotuladores a mí no me ha dado ningún tipo de problema. Una vez que ya tenemos delimitada que más o menos la zona del color oro, lo que vamos a hacer ahora es, tendríamos la opción de echarle esto, pero como digo esto queda en relieve. Si me queda en relieve cuando eche la capa de resina voy a tener que echar una capa de resina más gruesa para que tape ese relieve, con lo cual no es la idea. Voy a echarle el mixtion que lo tenemos aquí. Este es el mixtion, que es un producto especial para el tema de echar el pan de oro. Vamos a echarlo en un taponcito para poder aplicarlo mejor. Esto es como un pegamento. Lo bueno que tiene este pegamento es que no cura prácticamente normal en un tipo de pegamento. Para echar el pan de oro a los 20-25 minutos tenemos que aplicar el pan de oro, sino se endurece y ya no vale nada. Pues la idea es que este producto, el mixtion, podemos pegarnos un día, que si nos hemos olvidado o no hemos tenido tiempo a aplicar el pan de oro, al día siguiente podemos aplicar el pan de oro y se nos va a quedar perfecto. ¿Vale? Voy a aplicar sólo un poco, porque esto es muy largo y no quiero grabarlo todo, pero la idea es, con el pincel voy a ir siguiendo ese trazo que hemos hecho con el rotulador, tanto el trazo como lo que hay entre medio de los dos trazos. Es decir, aquí hay un trazo, pero aquí hay una esquina de unión entre esta geoda, esta geoda y esta geoda. Pues eso también le echo un poquito del mixtion. ¿Vale? Voy a ir haciendo ese trazo y voy a trazar absolutamente todo. Voy a hacerlo poco a poco y lo voy a hacer sin la cámara, para no grabar otra vez todo el proceso del mixtion. Voy a darle a todo y una vez que le dé a todo y lo deje unos 20-25 minutos a actuar para que se quede mordiente, aplicamos el pan de oro encima. Ya tenemos completamente aplicada todo lo que es los filitos que le hemos echado con el tema del mixtion. ¿Vale? Ahora lo único que vamos a hacer es aplicar un poco de pan de oro, que si es verdad que no es el mejor porque lo tengo en escama y lo suyo sería en pliego, ¿vale? Que serían en láminas, que sería mucho más fácil y mucho más cómodo de aplicar. Pero como lo que tengo es lo que tengo, pues vamos a hacerlo con esto. A ver qué es lo que sale y lo que vamos a hacer es ir poniendo trocitos de estas láminas por donde debe de ir lo que es el filito que hemos pintado. Va a ser todo un poquito más lento, pero es lo que hay. Esto después se puede quitar el exceso, es decir, todo lo que no esté pegado en el mixtion, después se quita perfectamente, ¿vale? Os digo, es mucho más fácil si lo que ponemos es una plancha porque va a ser todo más rápido, pero tenía una de esto de plancha pero que no la encuentro por ningún lado, así que vamos a hacerlo con esto. Solo es cuestión de ir poniendo la capa del pan de oro encima de donde le hemos expuesto ante el mixtion. ¿Vale? Que el mixtion lo que uno va a hacer es como un pegamento. De hecho se puede utilizar otro tipo de pegamento, no tiene por qué ser el mixtion como tal. Mixtion es que es algo específico para trabajar con el pan de oro. Así que tenemos un poco más fácil. Así que tenemos que ver esteطal de oro. Vamos a ver este aqui. Vamos a ver este titular. Vamos a ver este titular de oro. Vamos a ver este titular. Vamos a ver este titular de oro. Y vamos a ver este titular. vamos dando a todo absolutamente todo lo que tenga mixtión hay que echarle un poquito de pan de oro después todo el exceso, todo lo que no esté bien pegado lo quitaremos con una brochita solo con darle con una brocha por encima se caerá todo lo que no se ha quedado pegado así que no os preocuparos por las partes que no queden bien porque realmente el donde no hayamos echado el mixtión no se va a quedar pegado y y y y así es un poquito más difícil porque la verdad que como es a trocitos hay trocitos que pega trocito que no trocito que queda bien las planchas son mucho más cómodos para poner este tipo de de piezas pero es que no la he encontrado por más vueltas que le he dado no la he encontrado seguro que mañana que no la busque la aparece por algún lado este producto de pan de oro es algo muy barato y que la verdad que queda muy bien para muchas cosas vale no sólo para esto para joyería para moldes se puede utilizar para muchísimas cosas y es un producto que es barato no es caro bueno yo le voy a dar a todo y voy a dejar secar mínimo 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 3-4 horas más el mission antes de quitar el exceso vale voy a darle a todo lo que falta para no grabarlo todo no que sea tampoco tan largo el vídeo y una vez que ya esté completamente seco ya digo mínimo 4-5 horas le vamos a quitar el exceso vamos a tirar todo lo que es el pan de oro que no vale y le vamos a echar una capa de resina del modelo art pro encima de todo ya ha dejado secar unos 20 minutos más o menos vale lo único que nos va a quedar es poner algo debajo o voy a poner algo debajo para poder limpiar con una brochita todo lo que es que no quiero que se quede vale lo damos bien con la brochita para que despeguemos todo lo que no queremos que se vaya a quedar dentro de la bandeja damos sin miedo porque lo único que se va a quitar es lo que no tenga el pegamento que le hemos puesto vale lo ideal es esperar 24 horas yo lo he hecho muy rápido porque lo he hecho todo sobre la marcha vale pero lo ideal es esperar 24 horas desde que echamos el mission y le echamos el lo que es el pan de oro encima contra mejor se más seco esté mejor pero como ya sabéis yo siempre voy corriendo como vemos va saliendo toda la parte que no ha tocado el mission aunque todavía está bastante fresco y todavía estoy viendo que se está quedando pegado en algunos sanos pero bueno para ver lo que quiero hacer me vale echaremos toda la parte del del papel de oro fuera de la bandeja si es verdad que tenéis que tener cuidado porque el pan de oro va a llegar pan de oro por toda la casa una vez que tenemos todo fuera voy a quitar también el precinto que le puse en el filito para que no se queda a la pegada y que no se manchara lo que es el lateral de la de la bandeja voy a coger un palito o algo porque si no no me sale vale va saliendo todo en este no le puse nada o que pues en este se ve que no le puse precinto y se ha manchado todo pero bueno le vamos a dar con él la punta de la del filito éste para quitarlo vale voy a coger otra brocha más grande para quitar todo lo que es sobre esto lo ponemos fuera recordar limpiarlo muy bien antes de echar la resina vale porque si no todas esas mijitas van a caer en la superficie de la pieza vale vale más o menos lo veo bien quizás en algún lado habría que darle un poco para quitar que la verdad que hacer este tipo de vídeo todo el día corriendo es un estrés continuo porque a mí me gusta que queden las cosas bien pero para que queden bien necesito un tiempo y por mucho que quiera no puedo hacerlo como quiero vale yo lo voy a dejar así tal cual ahora esto aún aún dándolo por terminado así vale podemos seguir haciéndole cosas y mejorándolo podemos coger rotuladores indeleble de colores parecidos a los que vamos a utilizar y seguimos haciendo trazos o líneas o haciendo formas para que parezca más una geoda vale lo voy a hacer sobre como veis sobre la marcha en plan rápido por tener algún color parecido en toda la obra pero que podéis hacer todo este tipo de cosas sin ningún tipo de problema con tiempo se pueden hacer un montón de efectos para simular que la geoda es más una geoda bueno yo lo estoy haciendo a lo rápido pero se puede mejorar bastante todavía lo que hemos hecho con la pintura acrílica más o menos por ejemplo en esto pues ya le hemos hecho un poquito con un color que va a juego con todo lo que hay que hacer tiene un tono naranja que más o menos le puede ir bien tenemos aquí un azul que podemos un celeste que podemos hacer algún trazo un poquito más oscuro en lo que era el trazo del color que le hemos puesto de base vale y así podemos seguir el tiempo que queramos podemos hacer 20 millones de composiciones mejorando un poco lo que ya hemos hecho antes vale no lo que Definitely voy a hacer mucho más porque la idea es sólo para que veáis que se puede seguir haciendo dándole algún tipo de efecto a la pieza vale más o menos tampoco quiero hacerle sobrecargarlo mucho vale era sólo para que veáis que se puede seguir haciendo un montón de cosas para que el efecto sea distinto ahí no hemos pasado voy a darle un poquito con un palito de los oídos no se quedarle con alcohol como esto va al alcohol pues podemos coger un poquito de alcohol mojar un palillo de los oídos en alcohol para quitar donde manchemos vale como vemos sale perfectamente bueno yo no me voy a enrollar más voy a echar la resina directamente tal cual ni esperado el tiempo que debería haber esperado ni lo he hecho súper rápido porque este vídeo lo he hecho en una hora y media una cosa así entero entre que dejado secar el acrílico que le he dado con un secador de pelo para secarlo más rápido tampoco es lo que debería de hacer pero es que no tengo más opciones aquí ya tengo la resina mezclada he mezclado la resina modelo art pro vale de resin pro la proporción es 166 siempre en peso lo he mezclado súper ligero me han quedado millones de micro burbujas pero a mí las burbujas me dan exactamente igual cuando utilizo para este tipo de cosas y utilizará para un molde pues seguramente si me preocuparía pero para esto me va a ir perfectamente he cogido el ancho el largo por dos milímetros de grosor y lo he calculado en la calculadora que tenemos en resin pro punto es que tenemos una calculadora de consumo vale por si queréis hacer algo ya como mínimo dos milímetros de grosor es lo que yo suelo darle podéis echar más podéis echar menos yo como mínimo normalmente doy dos milímetros de grosor si es verdad que la resina está súper espesa la resina pero ahora mismo en invierno con el frío que hace aquí en sevilla ahora mismo está súper densa que es algo que tenéis que tener en cuenta porque contra más densa más burbujas vamos a provocar vale una vez que tenemos toda la resina bien echada pues lo único que vamos a hacer ahora es con ayuda de un palito de madera esparcirlo bien a lo largo de la tabla vale palito de madera y vamos a ir ayudándonos sobre todo a lo que es las esquinas podemos jugar también un poco con la inclinación vale lo que pasa que es que es tan tan densa que la verdad que está súper espesa parece una miel vale es más tipo se parece más ahora mismo a la art pro deluxe que es la más densa que tenemos en resin pro a la a la modelo art pro que es la que acabo de echar pero es por eso por el frío el frío hace que se quede más cuajada y que se quede más densa la resina ahora cuando le demos con el soplete pues si es verdad que algo se pondrá más líquida un poco tampoco que sea mucho más pero se pondrá más líquida porque el calor hace que se vuelva más líquida la resina la vamos inclinando para que vaya cogiendo las distintos huecos y se vaya auto nivelando la resina auto nivelante vale no toda la resina de resin pro son auto nivelante pero como mínimo tenemos que echar un milímetro y medio de grosor eso como mínimo lo ideal son dos milímetros pero como mínimo un milímetro y medio de grosor está súper súper espesa hacía tiempo que no veía yo la resina art pro como si fuera una miel vale ya tenemos esta parte y ahora echamos la última parte que sería la parte de este lado y ya la tendríamos una vez que lo hemos llegado a toda la superficie ahora lo único que nos queda es eliminar las burbujas superficiales que hemos creado a la hora de mezclar que hay miles de burbujas ahora mismo la superficie como sólo tiene un par de milímetros de grosor es fácil que se eliminen con el soplete vale listo yo lo voy a dejar catalizar así voy a esperar unas 24 horas ahora mismo son las 7 de la tarde mañana por la mañana seguramente esté dura el tacto como para poder enseñar perfectamente con lo cual mañana os enseño cómo ha quedado cristalizada vale continuamos con el vídeo en cuanto se cristaliza y se cataliza la resina ya tenemos completamente curada lo que es la resina en la capa superficial vale han pasado sólo unas 12 horas lo eché ayer por la noche y ahora por la mañana habrán pasado eso 12 horas 13 horas como máximo con lo cual habría que esperar mínimo 48 horas para poder poner algo encima vale yo incluso esperaría bastante más para que esté al 100% o por lo menos lo más dura posible para que no pongamos algo y se nos marque como vemos ha quedado bastante chula vale tenemos ahí la luz se ve el brillo perfectamente si es verdad que me ha quedado en algún punto que se me ha salido fuera es decir aquí hay un poquito de pan de oro que se me ha salido fuera porque se ve que habría un poquito de pegamento el pan de oro ha salido hacia afuera y se me ha quedado fuera de la resina tengo dos o tres puntos donde tengo ese mismo problema como es para un regalo yo voy a volver a echarle una nueva capa para solucionar eso y que quede totalmente todo cubierto vale lo que si os quería decir que no dije antes y se me olvidó es que antes de empezar yo le he puesto un cordón de cola de esta de pegamento en barra vale para que no se salga la resina por la parte de adelante hay que echarle siempre un cordón de silicona por la parte de atrás porque si no la resina siempre va a buscar el punto donde se pueda salir cualquier grieta cualquier raja que tenga de unión por ahí se nos va a salir y se nos va a filtrar con lo cual lo primero que tenemos que hacer es preparar la bandeja con la parte de atrás para que no se salga nada el color que hemos elegido bueno se podía haber quedado mucho más bonita mucho más chula mucho más perfecta las geodas pero yo creo que para lo rápido que lo he hecho ha quedado bastante chula vale a mí me gustan las cosas así que queden un poco espontáneas que queden un poco sueltas que queden un poco desiformes no me cree la perfección a la hora de hacer los trazos la verdad que me aburre un poco pero se puede hacer es decir si esta misma bandeja la hubiera echado cuatro o cinco horas más pintando cada geoda perfectamente delimitándola con pinceles más finos seguramente me hubiera quedado infinitamente más bonita pero a mí tal cual me gusta y la idea es mostrar el proceso vale que ustedes después podáis hacer los distintos dibujos o diseños que queráis porque podéis hacer cualquier tipo de cosa y simplemente con la diferencia de elección de color cambia la bandeja totalmente yo quería que tuviera tonos parecidos a lo que es la beta de la madera vale que quedara lo más simple pero lo más uniforme posible que no resaltará mucho el color turquesa es el que más resarta y según como veamos lo que es el color oro pues también queda muy chulo el contorno de la separación de las betas con el color oro en principio creo que ha quedado bastante chulo espero que os haya gustado el vídeo en sí ha sido muy rápido como habéis visto lo he hecho todo a la ligera como siempre pero ha quedado bastante cuco vale como siempre pues pondré el cupón descuento del 10% de descuento con el cupón de victormr para que podáis comprar dentro de resinpro.es con ese 10% de descuento adicional y como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo gracias por estar ahí y hasta el próximo